Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la primera audiencia de esta mañana, que está señalada con el número 25. Tiene como título Crisis Política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores y la comunidad LGBTI. Esta audiencia ha sido solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, la Unión Afirmativa de Venezuela, Acción Ciudadana contra el SIDA, Convite Asociación Civil, Programa Venezolano de Educación a Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados y Pensionados. Mi saludo inicial a las representaciones de estas organizaciones de la sociedad civil y la delegación del Ilustre Estado de Venezuela. Hola, nuestro saludo también a todos ustedes que nos acompañan aquí presencialmente y a quienes siguen esta audiencia por el Internet. En esta mesa me acompañan el comisionado Joel Hernández, la comisionada Flavia Pevezán, la comisionada Antonio Rejola, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y Marisol Branchard, jefa de gabinete de nuestra Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Francisco Iguren, relator para Venezuela. Para el desarrollo de esta audiencia, cada una de las partes tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos. Yo con estos carteles les iré indicando cuando falten 5, 3 y 1. Luego de sus respectivas intervenciones, las comisionadas y comisionados harán algún tipo de reflexiones o preguntas, cerrando con las respuestas que tendrán ustedes oportunidad de formular. Entonces, hemos empezado a tiempo y en aras de aprovechar al máximo este espacio que es una oportunidad de diálogo, tanto entre los presentes como sobre todo de visibilizar y difundir problemas para la colectividad que sigue estas audiencias, doy la palabra a la sociedad civil, agradeciéndole que cada persona, igual que en el caso del Estado, que vaya a hacer uso de la palabra, se presente identificándose y el nombre y la organización a que pertenece. Adelante, por favor. Muy buenos días, honorables relatores y relatoras, comisionadas, me acompañan en este instante, Marino Alvarado, de la organización Provea, Egar Silva, del Comité de Pensionados y Jubilados de Venezuela y mi persona, Luis Francisco Cabeza, director general de la organización Convito. Al respecto, decimos lo siguiente. En Venezuela, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, hay aproximadamente 4.288.734 personas, de 60 años y más. Esto representa el 9,71% de la población total. Este segmento poblacional tendrá un importante crecimiento para 2025 y 2040. Representarán el 13 y 19% del total de la población, respectivamente. Sin embargo, Venezuela no cuenta con planes adaptados al acelerado envejecimiento de la población conforme a las recomendaciones del Plan de Acción Internacional de Viena sobre envejecimiento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. Vale la pena destacar los resultados de los índices que anualmente elabora la ONG Health Page International sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores, en 96 estados a nivel mundial, en cuatro categorías, salud, empleo, educación y entorno favorable. En estos estudios del año 2013, Venezuela ha quedado en los puestos más bajos de este índice, siendo en el 2014 el peor país dentro de Latinoamérica y en el año 2015 solo fue superado por Honduras dentro de la región. Cabe destacar que el Estado no ha suscrito la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos a las Personas Mayores, que data del año 2016. Las instituciones de acogida de personas mayores, según un estudio de recampo realizado por Convite en 2017 en el Estado Miranda, la área metropolitana de Caracas, reveló que han cerrado un 30% en comparación con la cantidad de instituciones que se visitaron en un estudio muy similar realizado en 2012. En este mismo estudio se aplicó un instrumento a 96 entidades de atención y el 88% de estas confirmó que su principal problema es abastecerse de manera regular de alimentos y en segundo lugar de medicina. De estos mismos 96 ancianatos visitados, se pudo constatar que 26% manifestaron que han tenido que eliminar comidas para rendir las despensas de alimentos. Entretanto, 31% tuvieron que disminuir la porción de comida con el mismo propósito. Durante todo el año 2017, Convite realizó monitoreo de peso y talla en 25 casas de abuelo del Estado Miranda y gracias a estos datos pudimos constatar que las personas mayores que asisten a estos centros están perdiendo 1.3 kilos de peso mensual, lo cual es grave ya que supone perder anualmente casi 16 kilos fundamentalmente de masa muscular, principal protector de la estructura ósea de las personas mayores. Recientemente el informe de victimización de personas mayores fue actualizado por la organización Convite y se logró totalizar en el año 2017 la cantidad de 321 homicidios, lo que representa un incremento del 50% con respecto a las 213 personas mayores asesinadas en 2016. Cabe destacar que dichas cifras pueden tener un subregistro, puesto que el informe solo recoge la información de hechos violentos registrados en portales web. Un dato preocupante del informe de victimización de 2017 es cómo los suicidios reseñados en medios de comunicación digital pasaron de 15 reportados en el mismo estudio, pero desde el año 2016 en 10 estados a 25 en 2017 en solo 4 estados. La tendencia para 2018 pareciera agravarse puesto que solo en el estado de Trujillo al mes de mayo se reportan 26 suicidios de los que 9 son de personas mayores. Al menos 6 personas mayores perdieron la vida en hechos violentos, suscitados en las colas por compra de alimentos y otras 4 murieron haciendo cola para cobrar la pensión. Hoy Venezuela atraviesa una epidemia de malaria. Las personas mayores afectadas por malaria en la semana epidemiológica 26 del 2015 fueron 1.886. Eso representó 82% más de casos que los encontrados en la misma semana del año 2014. Sin embargo, para la semana 52 del año 2016, último boletín publicado por el Ministerio de Salud, el año cerró con 8.781 casos de malaria en personas de 60 años y más. En el último levantamiento del índice de escasez de medicina realizado por Convite en la segunda semana de agosto de este año en la área metropolitana de Caracas, Mérida, Maracaibo, Porlamar y Barquisimeto, la canasta básica de medicinas para tratar la diabetes e hipertensión arrojaron respectivamente 83.3% y 79% de escasez. Cabe destacar que diabetes e hipertensión son las dos principales causan movilidad a las personas mayores. Debo la palabra a Edgar Silva. Buen días, estimados relatores. Le hablo Edgar Silva, colectivo nacional del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados Jubilados en Venezuela, con 28 años de trabajo en defensa y protección y promoción de los derechos humanos, económicos y sociales de este sector de la población venezolana. Es importante reconocer que la cobertura de personas pensionadas por vejez en Venezuela ha ido aumentando, pero a un ritmo irregular, sin datos detallados que permitan determinar el nivel de acceso de la población mayor a estas pensiones. El Ejecutivo ha venido reportando incrementos del número de pensionados, sin especificar el tipo de pensión por sobreviviente, invalidez o incapacidad o vejez, ni desagregar a través de qué programas y criterios se otorgan. En el 2014, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, consignó a proveer 39 denuncias de mora injustificada para tramitar las pensiones del Seguro Social. Ese mismo año, el Comité exigió al Seguro Social la publicación de los listados en la página web del organismo, pero esta petición fue desestimada, alegando que la verificación de datos de los nuevos pensionados disponibles en la web es suficiente. En la jornada electoral previa a las elecciones legislativas del 6 de diciembre del 2015, los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela de la Partido de Gobierno promocionaron por los medios de comunicación público el otorgamiento discrecional de pensiones, hechos que no fueron objeto de ninguna investigación por parte de las instituciones competentes. El 23 de febrero del 2014, el Presidente de la República ofreció un bono de salud y recreación a todos los pensionados que no se cumplió. En febrero del 2015, anunció nuevamente que dicho bono comenzará a ser entregado en marzo del 2015, tampoco se cumplió. Más recientemente, el Gobierno aprobó unilateralmente la reconversión monetaria y con ella desde el 20 de agosto entró en vigencia un nuevo cono monetario. Con este cambio vino un nuevo aumento del salario mínimo, llevándolo a 1.800 bolívares soberanos, incluyendo a los pensionados. Cabe destacar que para el mes de julio, cuando aún no entraba en vigencia el nuevo cono monetario, la canasta alimentaria que mide el Sendas, costaba 295.821.795 bolívares fuertes. Eso equivaldría a 2.958 bolívares del nuevo cono monetario que rige. Eso sin sumar la inflación de agosto y septiembre, que mensualmente puede ser del 40%. Esto nos permite inferir que la actual pensión solo cubre escasamente el 5% de la canasta alimentaria. Recientemente, el Ejecutivo Nacional anunció el 100% de cobertura de la pensión, alegando que habrían llegado a la cantidad de 4.095.023 pensionados. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con el listado de pensionados que certifique esa cifra, y aún tomándola por cierta, estaríamos hablando de que quedan por fuera cerca de 700.000 personas. Es grave que el Gobierno hable de cobertura al 100%, pues invisibiliza a un gran número de personas mayores. Hay que denunciar que el Gobierno no solo incumple el pago del bono de alimentación y medicina aprobado unánimemente por la Asamblea Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, sino que con la reconversión monetaria, el Estado eliminó el ya insuficiente bono de guerra económica para los pensionados. Denunciamos la situación de 12.000 pensionados en el extranjero, que a la fecha tienen 34 meses sin que el Estado les cancele su pensión, incumpliendo con ello el convenio bilateral suscrito por la República con seis países. Finalmente, más recientemente, frente a la escasez de papel moneda en las entidades bancarias, las personas mayores y en especial las pensionadas están enfrentando terribles situaciones de vulneración de sus derechos. En primer lugar, para disponer de su fondo, puesto que las entidades bancarias limitan el retiro de efectivo por día, lo que hace que deban acudir entre 10 y 15 veces para retirar el monto de su pensión. A esta situación deben sumarse las condiciones que deben enfrentar para hacer los retiros. Largas colas desde horas de la madrugada y bajo inclemente sol, ya han empezado, incluso, señores relatores, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta, a cobrar víctimas fatales, específicamente en Baracaibo, Barinas y Barquisimeto. Cabe destacar que desde el gobierno se ha ordenado a la SUDEBAN, ente que regula al sector bancario, la entrega de la totalidad de la pensión en efectivo. Sin embargo, tal medida a la fecha no se ha hecho efectiva. Al consultar al personal bancario, las razones alegan que la remesa de efectivo no es suficiente para pagar a todos los pensionados. Recientemente, el gobierno impuso la exigencia del uso del carnet de la patria como requisito indispensable para el cobro de las pensiones. Dicha medida tuvo que ser revertida por el Ejecutivo tras fuertes protestas a nivel nacional del movimiento de pensionados y jubilados. Durante el cobro de pensiones en el mes de agosto se tiene conocimiento de al menos 17 protestas de pensionados en diversas partes del país. Dichas protestas se han suscitado por no recibir completo su pago. En el marco de dicha protesta, la Fundación Cosmos, que lleva monitoreo de protesta, contabilizó tres personas mayores arrolladas y otras tres agredidas por cuerpos policiales. Hay una situación de omisión legislativa que afecta los derechos de los pensionados y jubilados. Actualmente no hay ley de pensiones ni de salud que se corresponda con el actual texto constitucional. Muchas gracias. Paso a presentar el conjunto de peticiones tanto a la Comisión Interamericana como al Estado venezolano y saludo la presencia de los dos funcionarios en representación del Estado venezolano y la oportunidad de poder dialogar sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad. En primer lugar, instar al Estado venezolano a atender de manera urgente la problemática de la falta de atención en los centros de salud públicos y el desabastecimiento de medicinas que afecta especialmente a las personas mayores, pacientes con padecimientos crónicos, personas con VIH trasplantados, entre otros. Instamos al Estado venezolano a aumentar las instituciones de cuidado a las personas mayores en el país y garantizar el cumplimiento de condiciones físicas y económicas adecuadas de todos los centros existentes. Exhortamos al Estado venezolano a aceptar lo más pronto posible la entrada de la cooperación humanitaria al país para atender la grave escasez de medicinas y de insumos médicos. Exhortamos al Estado a que se privilegie el suministro regular de alimentos a entidades de atención, especialmente aquellas de índole filantrópica que atienden personas mayores, niños, personas con problemas mentales en especiales condiciones de vulnerabilidad. Exhortamos al Estado de Venezuela a avanzar en la inclusión universal de las personas mayores al sistema de pensiones, garantizando acceso a la salud y a la recreación. Exigimos al Estado la efectiva cancelación de la pensión a través de los medios habituales y que se brinde a las personas mayores las facilidades para el cobro de sus pensiones, siendo en este caso la cancelación en efectivo, el medio que más aprecian y necesitan las personas mayores. Exigimos al Estado venezolano, y en esto hacemos hincapié, exigimos que cese la exigencia del carnet de la patria como requisito para cobrar la pensión o para acceder a cualquier otro derecho por ser un mecanismo de exclusión y discriminación. Exigimos al Estado honrar la deuda que tiene con más de 12.000 pensionados en el extranjero y que cumpla los convenios bilaterales para el pago establecidos con seis países, tres países de Europa y tres países de América Latina. Exigimos al Estado publicar las cifras oficiales actualizadas de las personas que han recibido pensiones de vejez por los distintos programas existentes, así como los criterios de asignación a fin de garantizar transparencia y no discriminación. Solicitamos al Estado dar el ejecútese financiero a la aprobada Ley de Bonos de Alimentación y Medicinas para Pensionados, aprobado por la Asamblea Nacional y confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia. Instamos al Estado de Venezuela a impulsar la construcción de un Plan Nacional de Envejecimiento en el que los distintos niveles de gobierno nacional, regional y local, organizaciones de la sociedad civil, universidades y colectivos organizados de adultos mayores, desarrollemos líneas estratégicas que permitan garantizar un envejecimiento digno, actúo, activo y saludable y el desarrollo de adecuadas políticas públicas. Exigimos al Estado la suscripción de la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores. Finalmente, solicitamos a esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar las acciones de monitoreo sobre las condiciones de vida de las personas mayores, no solo de Venezuela, sino también del continente. Existe una deuda con este colectivo que cada día crece y sus derechos disminuyen. Saludamos finalmente que la Comisión Interamericana haya dado esta audiencia sobre los derechos de las personas de adultos mayores. Nos parece una iniciativa, un paso significativo por parte de la Comisión Interamericana. Ojalá otros países tengan la oportunidad también de exponer esta situación de los derechos de las personas adultas mayores y se pueda ir conociendo en el continente la situación y se puedan ir estimulando, de parte de la Comisión Interamericana, políticas públicas que adopten los Estados para el bienestar y la dignidad de los adultos y adultas mayores en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y también por el riguroso seguimiento del tiempo. Doy ahora la palabra a la representación del Estado de Venezuela, señor Larrido, por favor. Muchas gracias, comisionado. Un gusto saludarlo siempre, igual a las organizaciones de la sociedad civil. Agradecemos la oportunidad de esta audiencia para poder presentar un poco las acciones que se vienen adoptando en nuestro país para la garantía de los derechos de las personas mayores, pero también de la comunidad LGBTI. A pesar de que los peticionarios no hicieron referencia a ese tema, nosotros queremos hacer referencia a ese tema que fue convocado por la Comisión, porque es un asunto de mucha importancia para nosotros. Y queríamos pedirle un poco de comprensión a lo que vamos a tener que abordar dos temas en estos 15 minutos. En primer lugar, nosotros tenemos que partir señalando que, de acuerdo a nuestra legislación, en Venezuela se considera adulta o adulto mayor a toda persona que ha cumplido 60 años o más. Esa es una definición que está establecida en la ley, en la ley de servicios sociales, en su artículo 7, y ustedes lo pueden ver, define claramente, adulto mayor, toda persona mayor de 60 años de edad. Ese es el punto de partida que tenemos. El organismo responsable del desarrollo de políticas hacia los adultos mayores, que es nuestro Instituto Nacional de los Servicios Sociales, ha realizado las proyecciones de población de adultos mayores en Venezuela para el año 2018. De acuerdo a esas cifras, en Venezuela hay aproximadamente, estimaciones, 31.828.000 personas, de las cuales el 10,63% son adultos y adultas mayores. Es decir, en Venezuela hay hoy 3.382.146 personas de 60 años o más, de las cuales su mayoría son mujeres, 1.800.000, frente a 1.500.000 hombres. A partir de esa realidad, el Estado venezolano, desde el mismo año 1999, ha venido adoptando medidas significativas, importantes, para reconocer los derechos de los adultos y adultas mayores en nuestro país. La primera medida fue, sin duda, nuestra Constitución, la Constitución Bolivariana, que por primera vez en nuestra historia reconoció a los adultos y adultas mayores de manera expresa en la Constitución. Los reconoció como sujetos de derechos específicos en el texto de nuestra norma constitucional. Y además incluyó una disposición que es muy importante, y es que en Venezuela, constitucionalmente, las pensiones están atadas al salario mínimo nacional. Es decir, la pensión siempre debe ser igual o superior al salario mínimo nacional. Eso fue, sin duda, un avance significativo de nuestro país en materia de derechos humanos. Posteriormente, en el año 2005, se aprueba la Ley de Servicios Sociales, que es una ley que, por supuesto, desarrolla los postulados de nuestra Constitución y consagra un conjunto de derechos específicos a los adultos y adultas mayores. Por solo mencionar alguno de ellos, en la ley se consagra el derecho a la atención preferencial para el ejercicio del derecho al voto, el derecho a la educación pública en todos sus niveles y modalidades, el derecho a la cultura, al deporte, a cualquier actividad que contribuya al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos y adultas. Y también al derecho a programas específicos de trabajo y de salud. Es toda una gama de derechos que esa ley consagra y que, sin duda, constituye un referente importante desde el punto de vista normativo en nuestra región. Y yo invito a que la Comisión pueda revisarla en profundidad. Para atender este tema, nosotros tenemos en Venezuela una institucionalidad que, básicamente, para no complicar mucho la estructura, reposa en el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el conocido INAS, que es el que desarrolla toda la política de protección y garantía de derechos hacia los adultos y adultas mayores, y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que es el responsable de todo el tema de pensiones y atención médica de adultos y adultas mayores en nuestro país. Bien, a partir de ese marco normativo, de esa institucionalidad, se han venido tomando diferentes políticas, implementando diferentes políticas para la protección de los adultos y adultas mayores en Venezuela. Quisiera comenzar destacando lo que tiene que ver con el régimen de pensiones. En Venezuela pueden acceder a la pensión las mujeres a partir de los 55 años de edad y los hombres a partir de los 60. Este es un elemento importante, pues Venezuela se mantiene con una de las edades más bajas de nuestro continente. La tendencia en el continente y en el mundo es a ir progresivamente incrementando las edades para acceder al beneficio de la pensión. Colombia acaba de, hace algunos años, incrementar la edad para la pensión. Argentina está planteando subir también la edad para la pensión y pensarlo también, qué decir, de otros países de Europa. Otro elemento característico de nuestro sistema es que no exige contribución previa. Este es un elemento muy importante, porque yo me pregunto cuántos países de nuestro continente, de nuestra región, pueden presentar esa información ante la Comisión. En Venezuela no se requiere que la persona haya pagado contribuciones para poder acceder a la pensión de vejez, pues se han venido implementando diversos mecanismos que permitieron incluir a la seguridad social, a campesinos, a pescadores, a trabajadoras del hogar, a cultores, artesanos, transportistas, que nunca por la propia naturaleza de su oficio, nunca estuvieron registrados ante los organismos de la seguridad social y que fueron masivamente incluidos por la revolución bolivariana dentro del régimen de pensiones, de la política de protección social en nuestro país. Eso es sin duda un elemento que coloca a Venezuela en la vanguardia en materia de régimen de pensiones. Además, recientemente, se ha venido implementando un mecanismo que permite la simplificación de los trámites a través del carnet de la patria. En Venezuela, anteriormente, para obtener la pensión, usted tenía que acudir a la oficina del seguro social, registrarse, llenar toda una serie de requisitos y consignar su solicitud. Hoy, todas las personas que están registradas en el carnet de la patria apenas cumplan 55 años si es mujer y 60 años es hombre inmediatamente, sin ninguna diligencia, sin ninguna gestión, reciben la asignación de la pensión de vejez. Es sin duda un avance significativo que hace mucho más eficiente la gestión de la política para la atención de los adultos y adultas mayores en nuestro país. Solo, por ejemplo, a través de ese mecanismo del carnet de la patria, se han podido incorporar en los últimos años cerca de 837.000 personas que al momento de registrarse nos dimos cuenta que tenían más de 55 años y no tenían pensión. Inmediatamente, todas, sin preguntar su condición política, el partido al cual respaldan, todas y todas recibieron el beneficio de su pensión del seguro social. El monto de la pensión es otro elemento significativo, importante. En Venezuela, al año 98, la pensión no estaba atada al salario mínimo, la definía el Ejecutivo de manera discrecional, pero para el año 98 equivalía al 75%. En algunos casos llegó a ser equivalente al 40% del salario mínimo. Hoy, como lo decíamos, gracias a la Constitución, el monto de la pensión es 100% del salario mínimo nacional. Igualmente, con la cobertura, Venezuela pasó, gracias a la Revolución Bolivariana, de un 19,6% de adultos y adultas mayores en edad de pensión en el año 1998, pasamos a 100% de adultos y adultas mayores que disfrutan el derecho a la pensión. No olvidemos, en este momento, cuánto es el número de personas adultas y adultas mayores que les dije que existía en Venezuela de acuerdo a las proyecciones de población, cerca de 3 millones y medio de personas. En Venezuela hay, al día de hoy, adelante, 4.556.480 personas pensionadas. Pasamos de 387.007 que existían en el año 98, es decir, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, a 4.556.000. Y lo que está en el círculo es lo más significativo. El 51% de esas pensiones, es decir, 2.329.347.000, son pensiones no contributivas. Es decir, gente que nunca estuvo inscrita en el Seguro Social, gente que nunca se le exigió que pagara una contribución para poder disfrutar, ser beneficiaria de la seguridad social. son logros, son avances significativos en esta materia. Igualmente, además del régimen de pensiones, existe toda una política para la atención y cuidado de los adultos y adultos mayores. En Venezuela existen, en la actualidad, bajo la rectoría del Poder Ejecutivo Nacional, 148 establecimientos para la atención de los adultos y adultas mayores, desplegados en todo el territorio nacional. A ese número hay que sumar los centros que son administrados por las gobernaciones y las alcaldías. Por ejemplo, aquí se ha señalado y se ha dicho, y la Comisión también ha hecho eco de eso, a una denuncia de la disminución de peso y talla en unos centros de adultos mayores. Bueno, resulta que esos centros a los cuales se hace referencia son centros que no están bajo la responsabilidad del Ejecutivo Nacional, sino que son centros administrados por la gobernación del Estado Miranda y que durante el año 2016, durante el año 2017, estuvieron bajo la responsabilidad del gobernador Enrique Capriles Radosky, un gobernador de oposición y que casualmente el peticionario que hoy nos acompaña era el presidente de la fundación o de la institución del gobierno de Miranda que se encargaba de atender a esos adultos y adultas mayores. Es decir, se presenta aquí la denuncia de unos adultos mayores que perdieron peso en unos centros donde el peticionario era responsable de garantizar el adecuado funcionamiento de esos establecimientos. Además, es una denuncia que se ha hecho desde el año 2016 y que se repite con frecuencia y pueden ver las noticias, se las vamos a consignar, que es el 22 de agosto del 2016. Y ahí aparece el peticionario actuando como presidente de la fundación de Abuelo de Miranda. Pero bueno, nosotros tenemos 148 establecimientos, si volvemos a la presentación, son 33 centros residenciales en todo el país, son centros donde nuestros adultos pasan el día y pueden pernotar, duermen, ahí tienen alimentación, tienen salud, tienen actividades recreativas, actividades educativas. Tenemos centros ambulatorios, 22, donde la diferencia es que no hay pernocta, allí no duermen los adultos y adultas mayores. Tenemos aldeas de encuentro, que son espacios para actividades fundamentalmente educativas, culturales. tenemos 24 jerogranjas, que son actividades agrícolas, son actividades pecuarias, es decir, son jornadas para que los adultos y adultas mayores participen en actividades de esta naturaleza. Y además, tenemos 31 centros geriátricos que son privados, pero que son subsidiados por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Comisionada, relatora, Venezuela tiene instituciones suficientes para atender a los adultos y adultas mayores en nuestro país. La capacidad de los centros es suficiente para atender a la población que tenemos con esta naturaleza. En relación con las políticas en materia de alimentación y salud, quisiera decir que en Venezuela se ha establecido la prioridad para los adultos y adultas mayores en la distribución del programa CLAP, que no se nos olvide que en el programa CLAP son 6 millones de cajas de alimentos que se distribuyen de manera mensual entre toda nuestra población, priorizando a los adultos y adultos mayores. También hemos reactivado las casas de alimentación, que son espacios comunales que facilitan el acceso a la alimentación de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Tenemos programas de apoyo alimentario en los centros de servicios sociales ambulatorios, es decir, en esos centros donde van nuestros adultos mayores, allí hay alimentación que se les garantiza. Tenemos suministro gratuito de medicamentos para enfermedades crónicas, con deficiencias, con dificultades, producto de la agresión que está siendo víctima nuestro país y sobre la cual vamos a poder profundizar en otra audiencia. También se ha venido brindando prioridad a los adultos y adultas mayores en el programa 0800 Salud. Y hay un elemento importante que no quiero dejar de mencionar que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana en los pocos minutos que nos quedan. Según las cifras que se manejan a la fecha para la semana en la cual no estamos en la actualidad se produjeron en el año 2017 entre enero y septiembre de 2017 406 homicidios de personas mayores de 60 años. En este mismo periodo se han producido este año 272 homicidios que lamentamos profundamente pero sin duda significa una disminución importante del 33% del número de homicidios contra personas mayores en nuestro país. Y esa disminución se inscribe dentro de la disminución general de la tasa de homicidio de nuestro país. Este es un elemento importante porque se presentan informes comunicados según la cual la tasa de homicidio en Venezuela está cercana al 90%. Bueno, estas son las cifras oficiales. A la semana 38 del año 2017 se habían producido en Venezuela 11.420 homicidios. A esa misma semana de este año se han producido en Venezuela 8.211 homicidios. Eso nos da una disminución del 28,1% y pone la tasa de homicidio a la semana 38 del año en un 26 por cada 100.000 habitantes. no es 90% como se señala 90 por cada 100.000 como se señala en algunos informes que se ponen a circular por los medios de comunicación social. Muchas gracias por su intervención. El tiempo ha vencido pero estamos caminando bastante bien con él y creo que va a haber una fase final algo más extensa como para que puedan seguir tratando estos temas. Corresponde ahora la intervención de las comisionadas, los comisionados y voy a dar la palabra en primer lugar a la comisionada Fabio Aprovesant que en su condición de relatora para personas mayores como también LGBTI. Adelante, Fabio, por favor. Buenos días. No, yo pienso que no. ¿Aló? Sí. Buenos días a todos y a todas, a la sociedad civil por su representación, al Estado. Saludando la visibilidad de una temática muy relevante para la comisión, tenemos la conciencia de que hay una deuda del sistema interamericano con relación a las personas mayores de su protección y justamente enfrentando esta deuda, el plan estratégico de la comisión del año pasado aprobada del año pasado, crea la unidad de las personas mayores. Yo tengo el honor de estar encarnada de esta unidad que tiene como una de sus prioridades a la difusión de los estándares interamericanos en el marco de la convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores, que es un instrumento único, el primero del mundo, nuevo, con una perspectiva de derechos humanos en el proceso de envejecimiento y clamando por una protección integral a cambio de paradigma de la pasividad de la vejez a un enfoque de participación activa con el principio de la no discriminación, concepto de autonomía, independencia, dignidad y además la perspectiva de género en todas las políticas y programas destinadas a la implementación de los derechos de las personas mayores. Tuvemos también este año en 8 de marzo un fallo muy importante de la corte interamericana, caso Poblete Virges contra Chile en 8 de marzo y ahí tenemos estándares más densificados sobre el derecho a la salud y la obligación de garantizar la protección especial a las personas mayores. Yo tengo aquí una pregunta al Estado, teniendo en cuenta las denuncias de escasez dramática de alimentos, la violación al derecho a la alimentación adecuada, la escasez de las medicinas, aún hay el artículo 80 de la Constitución, el marco constitucional en la protección de las personas mayores y también hay denuncias justamente sobre el valor de las pensiones que solamente correspondería a 15% del valor de la canasta básica de alimentación porque cuando trabajamos la perspectiva de salud, derecho a la alimentación adecuada, derecho a la seguridad, la protección, tenemos una interrelación entre estos derechos, si no hay el derecho garantizado la pensión adecuada, tendremos la violación al derecho a la alimentación adecuada, derecho a la salud, o sea, hay una interrelación, una interdependencia entre estos tres temas. Y además el tema de la violencia, el suicidio, homicidio, lo que nos llega a la comisión es que en 2017 hubo 499 muertes violentas incluyendo homicidios y suicidios. Y ahí mirando a las tres millones de personas, la mayoría nosotras, mujeres, mujeres en Venezuela. Entonces, mi pregunta, dos preguntas en realidad, la primera, la propuesta de creación de un plan nacional de envejecimiento sobre la perspectiva de derechos humanos y con enfoque de género, cuáles son las medidas adoptadas por el Estado, si hay esta mirada de crear un plan nacional con la perspectiva integral, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el trato digno y además también impulsando la cooperación internacional en asuntos humanitarios. Y la segunda pregunta es si hay esfuerzos por parte del Estado para la firma de la Convención Interamericana para la protección de las personas mayores, que fue aprobada en junio de 2015, entró en vigor en 11 de enero de 2017 y que fortalecería el grado de compromiso del Estado para el tema de la protección de las personas mayores. Aún aquí no hubo tiempo para tratar de la temática LGBTI, como relatora desde la Comisión de esta temática, tendría una pregunta que tiene que ver con los homicidios de las personas trans. Hay aquí también datos que llegaron a la Comisión muy preocupantes de 2008 hasta 2017, más de 116 homicidios en las personas trans. La expectativa de las mujeres trans en la región es solamente 35 años. También denuncias de violencia, hostigamiento, agresión y de una cultura de homofobia incluso en centros de educación. También tenemos aquí la denuncia de que no hay medidas suficientes para impulsar la defensoría especial para las personas LGBTI. Entonces, también una pregunta en esta temática al Estado para que se oportunice al Estado a aclarar cuáles son las políticas para el combate a la intolerancia, a la homofobia, a la transfobia y cuáles son las medidas también para impulsar la protección al derecho a la identidad de género, matrimonio igualitario, a tener en cuenta la opinión consultiva 24 de 2018. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Flavia. Comisionado Joel Hernández. Gracias, presidente, y gracias a la sociedad civil y al representante del Estado por sus aportaciones. Mi pregunta es para el representante del Estado una pregunta muy sencilla, única. Me gustaría saber cuál es la viabilidad financiera a futuro del régimen de pensiones, sobre todo cuando, como usted nos ha dicho, no se requiere contribución previa y el número de pensionados ha venido aumentando a lo largo de los años. Es de conocimiento de todos que todos los países tienen grandes contingencias financieras para el pago de pensiones y ahí me gustaría saber cuál es la viabilidad en el caso venezolano. Gracias, Joel. la relatora especial Redesca. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas y realmente quiero felicitar la celebración de esta audiencia que la comisión ha concedido y la presencia de la representación del Estado de Venezuela como de la sociedad civil. Como es sabido, son temas de una alta preocupación del mandato a los que venimos dando un monitoreo lo más cercano posible y sobre los cuales el 1 de octubre sin ir más lejos tuvimos a bien efectuar un comunicado conjunto con el relator de salud de las Naciones Unidas relacionado con otro comunicado también en el que participaron otros relatores y expertos independientes sobre derechos de las personas mayores de Naciones Unidas respaldado también por la comisionada Pio Besán y el relator de país el señor Francisco Yiguren. En ese contexto obviamente quisiera también traer a esta audiencia no solo los contenidos sino el pedido que hacemos al Estado de Venezuela y que se viene reiterando como muy bien sabe el señor representante desde que asumí este mandato de ojalá poder visitar Venezuela en este caso hicimos esta solicitud conjunta con el relator de salud de Naciones Unidas el señor Daniel Puras y de esta manera constatar in situ las situaciones que se vienen presentando en las audiencias como en las reuniones de trabajo que en relación con medidas cautelares tenemos con el ilustre Estado de Venezuela como también ofrecer una vez más nuestra asistencia técnica en esos temas que son tan complejos en el marco de también una situación compleja que está viviendo Venezuela. tendría muchas preguntas voy a tratar de resumir agradeciendo mucho todas las informaciones recibidas en la audiencia llamando la atención de que en relación con la población LGTBI quisiéramos tener más información sobre cuál es la situación de esta población tomando en cuenta que la situación económica y social de Venezuela está afectando muy especialmente los derechos de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y esta es una audiencia muy importante para poner en enfoco a una población que efectivamente también está en situación de vulnerabilidad en Venezuela en concreto yo quisiera saber sobre la situación de acceso al derecho a la salud de esta población por otro lado se ha mencionado por parte de los solicitantes la inasistencia de una ley de pensiones o de salud en Venezuela yo quisiera escuchar más sobre esta cuestión también sobre las previsiones de atención del pago de pensiones a las 12.000 personas pensionadas que habitan fuera de Venezuela venezolanas que habitan fuera de Venezuela algo que me que tomo con especial especial nota de lo que el Estado nos informa es de la cobertura tan amplia que hay en cuanto a las pensiones en Venezuela y su equiparación al salario mínimo me gustaría que nos ilustren esta comisión y este mandato sobre cuál es la cuantía de ese salario mínimo y cuál es realmente la posibilidad de atender los derechos los contenidos esenciales de los derechos como la alimentación la salud en el contexto de desabastecimiento que nos informa se nos informa tiene el país para una persona mayor concreta que recibe esa pensión el salario mínimo también agradeceremos todas las cifras que el ilustre Estado de Venezuela nos pueda acercar para poder realmente monitorear esta situación con una mayor cobertura geográfica del Estado del Estado de Miranda hemos recibido una información que nos preocupa mucho que 1,3 kilos puedan llegar a perder una persona adulta mayor o 16 en el año ciertamente nos inquieta como también el posible cierre o estado de situación de los hospitales de los centros que el Ilustre Estado de Venezuela nos informaba están disponibles en Venezuela lo dejo por acá con realmente mucha inquietud y mucho deseo como ya les consta de poder visitar su país en esta ocasión junto con el relator de salud de las Naciones Unidas y uno de los llamados que hacíamos muy especialmente junto con el relator de salud de las Naciones Unidas era la necesidad de movilizar todos los recursos necesarios para atender los contenidos mínimos esenciales del derecho a la salud como el derecho a la alimentación en ese sentido también hacíamos un llamado a la apertura a la recepción de la asistencia humanitaria internacional sabemos que hace unos días el Consejo de Derechos Humanos dictó una resolución en este sentido y nos gustaría también escuchar cómo el Estado de Venezuela la recibe y de qué manera esa apertura se podría llegar a producir o se estaría produciendo tal vez muchas gracias señora jefe de gabinete querías preguntar me parece muchísimas gracias por muchísimas gracias señor comisionado tenía yo creo que han avanzado en prácticamente todas las inquietudes que tenía pero me parece que queda una que los peticionarios mencionaron que era de su interés la eliminación del carnet de la patria para poder acceder a las pensiones y quería saber por qué se había instalado este carnet de manera especial si la cédula no era suficiente cuáles son los requisitos para poder acceder a la misma y por qué es que están solicitando su eliminación muchas gracias bueno aunque yo soy quizás en la sala uno de los más involucrados en el tema de los adultos mayores no voy a hacer preguntas porque creo que han sido bastamente planteadas solamente una aclaración hemos recibido la información de parte de los representantes de organizaciones LGBTI que iban a participar en esta audiencia que por razones económicas no han podido finalmente estar aquí y que esperan que han coordinado o han conversado para que alguna de sus problemáticas pudieran ser presentadas por las restantes organizaciones aquí presentes vamos a hacer un esfuerzo daría la palabra a cada una de las partes hasta por seis minutos y medio adelante por favor con respecto a la inquietud relacionada con la ausencia de la ley de salud la ley de pensiones es bueno destacar que las leyes que están actualmente son leyes que no se corresponde con el actual texto constitucional puesto que son leyes ya basadas en la constitución del 61 y no en la constitución del 99 en donde hubo unos importantes cambios sobre todo en la garantía de esos derechos y por tanto en el caso por ejemplo de la ley de salud el concepto del derecho a la salud pues cambió de una constitución a otra siendo de un derecho residual a un derecho universal en la constitución del 99 entonces por tanto hablamos de inacción legislativa es decir las leyes que hay tanto en el marco de salud como en el de pensiones son leyes que no se corresponden con el actual texto constitucional lo que dificulta sin duda alguna el establecimiento de principios rectores para que se pueda haber rectoría tanto del sistema de pensiones como de un sistema nacional público y universal de salud si abondando un poco más sobre el tema de las leyes en el año 2002 la asamblea nacional inició un proceso de elaboración del sistema de seguridad social se aprobaron cuatro leyes cinco leyes empezando por la ley marco de seguridad social luego se aprobaron cuatro leyes especiales la ley de empleo la ley de vivienda y hábitat la ley de servicios sociales por cierto y la ley de seguridad y salud en el trabajo quedaron por fuera dos leyes fundamentales la de pensiones y la de salud y el sistema como tal jurídicamente quedó en el aire de tal manera que estas leyes las que se aprobaron como se ha hablado aquí de la ley de servicios sociales prácticamente son leyes muertas el ejecutivo nacional optó por la asistencia social y precisamente con un componente político importante por ejemplo la utilización del carnet de la patria para poder otorgar estos beneficios cuando definitivamente debería de ser la cédula de identidad como cualquier gobierno lo hace en cualquier parte del mundo el carnet de identificación es el documento de identificación fundamental para acceder a los beneficios y no otro requisito distinto a la identificación entonces no tenemos un sistema de seguridad social hay una combinación de leyes del pasado con sistemas de asistencia social nuevo etcétera que en definitiva tienen en desprotección a nuestros adultos mayores necesaria sería la presencia de la comisión en Venezuela para que observara directamente la situación de nuestros adultos mayores no solamente los que acuden a cobrar la pensión incluso los que están en los establecimientos geriátricos del estado por cierto hay informaciones de que son los empleados que recogen entre ellos algún dinero para poder comprarle la comida a estos adultos mayores que se encuentran en estos geriátricos del estado venezolano este hasta ahí bueno yo saludo que el estado de Venezuela haya presentado un conjunto de cifras y de datos que no son conocidos en Venezuela las organizaciones de derechos humanos hemos venido denunciando no solamente los temas que tienen que ver con los adultos mayores sino en general hay una situación de difícil acceso a la información pública en muchos temas no publica el ministerio de salud la memoria y cuenta y no se puede saber cuál es la situación de salud a partir de las cifras oficiales no publica el ministerio de la vivienda su memoria y cuenta no podemos saber con exactitud cómo están las políticas públicas hasta dónde se han desarrollado no conocemos tampoco la memoria y cuenta de prácticamente todos los ministerios en Venezuela entonces ahí hay una gran dificultad para acceder a la información pública que le permita a las organizaciones de la sociedad civil poder monitorear el desarrollo de las políticas públicas por eso saludo que se presenten estas cifras a mí me parece muy importante y ahora que existe la posibilidad de que la comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas la doctora Michele pueda ingresar a Venezuela como denunció el gobierno de Venezuela que se coordine con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad que ingresen no solamente la relatora sobre adultos mayores la relatora sobre derechos económicos, sociales y culturales de recuerdo al Estado de Venezuela que lleva la Comisión Interamericana más de 7 años planteando la posibilidad de visitar el Estado de Venezuela ante esta apertura que empieza a darse y que saludamos esa posibilidad de que pueda ir la alta comisionada de derechos humanos yo exhorto al Estado de Venezuela que habrá la posibilidad de que integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan hablar constatar en el terreno cuál es la situación de los derechos humanos creo que le favorece a la población venezolana le favorece al propio Estado poder mostrar los avances ahí donde ha habido avances y poder realizar digamos información y obtener información directa entonces insisto es muy importante la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Finalmente un último comentario sería importante le solicitamos al Estado la posibilidad de tener esa información sobre el tema de las pensiones puesto que podríamos estar en presencia de un hecho inusitado en el cual no tenemos un país donde hay más pensionados que población pensionable entonces sería importante constatar eso puesto que las cifras hablan de 4 millones y algo de pensionados según vi allí y la población la proyección de población habla de 3 millones 300 mil personas pensionables entonces sería interesante estaríamos frente a un hecho muy curioso un país que tiene más pensionados que personas en edad pensionable por tanto sería bien interesante que el Estado nos invite para que podamos de alguna otra forma también constatar eso y quizás bueno le hacemos un favor a equiparar esa cifra muchas gracias por su presentación ahora doy la palabra también hasta por 6 minutos y medio a la representación del Estado muchas gracias comisionado solo una aclaratoria por eso pusimos la ley cuando presentamos las proyecciones de población presentamos las personas de 60 años o más en Venezuela la pensión para las mujeres a partir de los 55 años por supuesto el universo pensionable es mucho más que 3 millones 300 mil luego dando respuesta a algunas de las preguntas que se han venido haciendo yo creo que el tema del carnet de la patria vamos a tener oportunidad de verlo en una audiencia especial simplemente les aclaro el carnet de la patria no viene siendo sino un mecanismo de registro para acceso a los programas sociales como ocurre en cualquier parte del mundo el comisionado que es peruano sabe que por ejemplo el programa de pensión para las personas de protección especial para las personas mayores de 65 años del Perú usted no lo puede tener si no va y se registra en el programa para tener acceso a ese subsidio el subsidio del arriendo que dan en Chile usted no lo puede tener si usted no va al organismo y se registra para poder tener acceso a ese subsidio porque es un subsidio directo va hacia la persona con nombre y apellido el carnet de la patria lo que hace es unificar en un solo registro todos los programas de protección social en Venezuela si usted quiere ser beneficiario de un programa de protección social usted tiene que registrarse en ese programa como ocurre en cualquier parte de nuestro continente y también del mundo como lo vamos a detallar en la siguiente audiencia igual el tema de la supuesta situación humanitaria tenemos una audiencia especial para tocar ese tema Venezuela tiene una amplia cooperación con la organización panamericana de la salud solo en el mes de junio estuvo la representante de la OPS en nuestro país y reforzamos mecanismos de cooperación mensualmente llegan insumos médicos que se compran a través de los distintos mecanismos que tenemos con la OPS así que Venezuela existe y está haciendo uso de todos los mecanismos disponibles para garantizar el derecho a la salud de nuestra población el tema de la convención ahí es importante que recordemos que nuestro país en el año 2017 depositó el instrumento de denuncia de la carta a la organización de estados americanos y estamos en el tránsito de los dos años que exige el artículo de la carta para que Venezuela se haga efectivo su retiro de la organización de estados americanos es decir Venezuela está en proceso de salida de la organización de estados americanos por eso no puede asumir nuevas obligaciones ante un organismo del cual se está en proceso de retiro nos preguntaban por el plan nacional de envejecimiento en Venezuela nosotros logramos aprobar en el año 2016 este documento que es el plan nacional de derechos humanos la comisión lo conoce bien acá está plasmada toda la política integral de nuestro país en materia de derechos humanos incluyendo el tema de los adultos y adultas mayores aquí están las grandes líneas de nuestra política y adicionalmente el INAS como órgano responsable así como hace sus proyecciones de población también desarrolla sus planes para la atención de los adultos y adultas mayores en nuestro en nuestro país respondiendo al comisionado es perfectamente viable y sostenible financieramente el número de pensiones y el carácter no contributivo que está vigente en nuestro país lo cual no es obstáculo para que estemos tratando de ser cada vez más eficientes en el proceso de recaudación de aquellas personas que si están obligadas a hacer el pago es decir porque están registradas tienen un empleo formal están inscritas en el seguro y deben pagar un porcentaje de su sueldo al sistema de seguridad social es decir es perfectamente sostenible sobre todo en un país como Venezuela que destina el 70% de su presupuesto a la protección social de nuestro pueblo y finalmente en relación con los derechos de la comunidad LGBTI no quisiera que termináramos la audiencia para sin responder un poco a lo que nos decía la comisionada nosotros en Venezuela tenemos una serie de avances que hemos venido conquistando en los últimos años donde se ha venido reconociendo la no discriminación por motivos de orientación sexual identidad de género expresión de género en diferentes leyes empezando por la constitución luego en la ley orgánica del poder popular la ley del sector bancario es decir progresivamente se ha venido reconociendo no discriminación por motivos de orientación sexual identidad de género o expresión de género en el ámbito normativo y también se ha venido reconociendo en el ámbito judicial a través de la jurisprudencia ahí tenemos por ejemplo en el año 2016 hubo una sentencia del máximo tribunal del país de su sala constitucional que reconoció la conformación homoparental de la familia señalando que el estado tiene el deber de brindar protección a la familia sin importar como esta esté conformada y hubo una sentencia del año 2000 2008 la 190 igual de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que estableció que la constitución no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo que se encuentran que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad este es un tema del matrimonio igualitario que está en pleno debate en nuestro país como ustedes saben se ha instalado una asamblea nacional constituyente que va a ser una oportunidad para poder atender estos temas para poder saldar deudas importantes en relación con esta materia y digo más incluso nuestro presidente de la república se ha expresado públicamente no no lo pongamos se ha expresado públicamente de manera favorable al favor del reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en nuestro país planteando que ese debe ser un asunto que debe ser debatido por la asamblea nacional constituyente y en lo que tiene que ver con los crímenes de odio le comentaba que en este plan ya está previsto y está en un proceso de implementación el desarrollo de mecanismos especializados de investigación de atención a los casos de crímenes de odio de violencia contra la población LGBTI en nuestro país y logramos el año pasado dar un paso importante que fue que a través de la ley contra el odio logramos tipificar como un agravante de todos los delitos cuando el hecho se comete por motivos de género orientación sexual identidad de género es decir que a partir del año pasado con esa ley los crímenes basados en la orientación sexual en la identidad de género son agravados tienen una penalidad mayor en parte de nuestro ordenamiento jurídico quedaron algunos temas pendientes por responder pero se nos ha agotado el tiempo muchas gracias por tocar este tema también al final agradecemos a la representación de las organizaciones de la sociedad civil y del estado por esta importante información proporcionada y damos por concluida esta audiencia gracias